¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy en el río de la Plata Estoy en la zona de Olivos Otra invitación del club Como ustedes saben, en el club los voy a abandonar un rato pescando Si hay pesca les voy a mostrar las imágenes Les quiero mostrar, hay mucho viento Y es un poco complicado, quizás para el río Pueden ver el oleaje que está habiendo en el río de la Plata Está alta la marea O sea que agarramos un buen momento Vamos a ver, tengo mojarras, camarones Tengo todo un poco Me gustaría tentar Creo que para el pejerre todavía es temprano Más con el clima que está así tan lindo Pero hay viento, hay viento y podría ser Aunque sea un paternoster Si no, hacer unos intentos Como ustedes saben, a la carpa Al bagre, que nunca falla Al patí Que es un buen ejemplo en esta zona Vamos a ver Así que los dejamos y vamos a ver 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 Vamos a ver